¿A la banca? Así es, el día de ayer, en el sorteo vespertino de la Lotería de la Rioja, salió el 6.232 y bueno, el sistema salta automáticamente y nos comunica que saltó a la banca. ¿Saltó a la banca? ¿Qué significa, Ramón? ¿Que vos le tenés que pagar mucha gente a la aposta... Mucha, perdón, mucho dinero a muchos apostadores? Totalmente. Para un margen del 100% que tenemos que pagar de premio, nosotros recaudamos alrededor del 20, el 30%. O sea que le tuviste que pedir plata al Kia. No, no, gracias a Dios tenemos la previsibilidad de eso, Daniel, en este sentido y nosotros... Esto se da una vez cada dos, tres años que nos salta la banca. Esto hay que preverlo y en este sentido, desde que estamos en nuestra gestión, es la segunda vez que nos salta, pero contentos, contentos porque sabemos que se beneficia mucha gente, Daniel. En este sentido, recalcar que las loterías tenemos un reglamento donde cuando suceden estas situaciones, estamos amparados para pagar el 75% de los premios, en este sentido, tomamos una decisión de pagar el 100% a la gente porque se lo merece, se lo merece. Trabajamos por ello y ellos jugaron a apostar y ganaron. Escuchame, el 2.32, o sea que es un número que la gente le juega mucho y cuánta plata... A ver, en el bulto, no me digas cada persona, pero en el bulto, cuánta plata le vas a pagar a los apostadores que jugaron al 2.32. En el bulto, dame el bulto general. El sistema nos informa, bueno, son varios millones. En este sentido, hay premios, Daniel, que van desde los 30.000 pesos y apostadores que ganaron más de un millón de pesos. ¿Un palito en la quiniela? Sí. ¿Jugaron? ¿Hay gente que juega y para ganar un palito? Hay quienes ganaron a las tres cifras. Impresionante. Con el 2.32 y otro a las dos cifras, ¿no? O sea que hoy cobran. Hoy inician el trámite. Se inicia el trámite, recordar... Daniel, siempre lo aclaramos a esto. Sí. Nosotros tenemos la cuenta única, que todos los recaudados van a la cuenta del gobierno y para nosotros pagar los premios se hace el expediente respectivo reclamando el premio correspondiente de cada persona. Eso demora dos o tres días el trámite correspondiente. Qué grande, ché. Así que muchos ríos ganan. Hay premios que van hasta los 100.000 pesos. Lo puede pagar el agenciero directamente, superando ese monto. 101.000 pesos ya tienen que pasar por a ganar en el trámite correspondiente. Muy bien. ¿Y muchos riojanos ganaron más de un palito? Mucho. ¿Capital Interior, Ramón? Capital Interior, toda la provincia. En este sentido también, Daniel, nosotros estamos hablando de la Despertina, pero en la ciudad de Buenos Aires, en la nocturna, también salió el 32. ¡Uh, papá! También tenemos premios en el sordeo también. O sea que hay riojanos que ganaron más de un palo. No, no, no. Hasta el momento no. No tenés ninguno. No, no, gracias. Bueno, pero que cobren, hoy empiezan los trámites, ponele, yo gané un millón, que no lo gané, pero ponele, gané un palito. ¿Vos empiezo el trámite hoy en Ajalar y cuándo lo cobro? Más cargar el martes de la otra semana. ¿Me descontás algo o cobro el palito líquido? No, el 100%. El 100%, garantiza. Tomamos la decisión de pagar el 100%. Ah, no hay. Y si ganara, porque yo jugué al 5 y 6, Ramón, y como lo voy a ganar, seguro, ¿vos me vas a pagar todo o te quedás con alguna plata? No, eso hay una ley provincial que es el impuesto, es una ley nacional que es el impuesto a la ganancia, en donde tienen un descuento correspondiente, como lo tuvo el ganador del 5 y 6. Tenés razón. No, no me digas quién, ¿ya cobró la moneda? Sí, sí. Ah, fue así. El ganador del 5 y 6 no tardó más de una semana en cobrar el premio correspondiente. Bueno, y no vamos a decir nada, ganó una buena moneda y en buena hora. Ramón, muchas gracias, siempre tan amable. Escúchame, como nos escucha mucha gente, ¿tenés algún numerito para tirar? Y qué sé yo, por ahí tenés uno. Sí, perdón. Tirate. No, supondría que lo diga. Siempre me pregunto a mis amigos qué número va a ser esta noche y le digo siempre el 0-0, pero ya ve. ¿El 0-0? Bueno, tenés el pálpito. Bueno, Ramón, en serio, gracias, gracias por la buena onda. Porque siempre... No, por favor, Daniel. Gracias y agradecido. Contento en este sentido. Estoy contento porque sé que hubo muchos ganadores yohanas que se van a beneficiar. ¿Qué van a hacer? Así que contento. Más que un compromiso, que un problema para nosotros es una alegría en donde la gente se beneficia. Ramón, gracias. Siempre es muy gentil con nosotros. En serio, loco, gracias. Un abrazo para usted, a todo el equipo y a toda la audiencia. Gracias, hermano. Abrazo grande. Saltó la banca con el 2-32, don Romero. Va a haber riojano y van a cobrar más de un palenque. ¡Un palito! Pero...